No lo mire, no lo mire ¡Suscríbete! 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 ¡La vuelta! No puede, no puede. 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 No puede, 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 no puede. No puede, 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 no puede, no puede, no puede. No puede, no puede. No puede, 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 no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. Ya está para levantar otra vez Mauro Silveira, recoge Torres, viene el tiro de esquina para la selección ecuatoriana, reza bala, cerrado, Silveira, otro córner. Parra con el centro, el arquero Silveira, le va quedando por oso, tiro libre para Uruguay. La marca de Medina, se viene Micolta, pisa el área, el toque atrás, la definición del 15-hole, saque de arco celeste. Y seguramente el impacto del gol también incide en que no esté tan segura la última zona celeste. Ahí está, el pelotazo, lo que es. Vivo producción Tenfil, el envío de Micolta se cierra, Silveira. Lo próximo de Uruguay decíamos el lunes ante Colombia, el MIA de Bolivia. Ayer te dije, perdió Argentina con Venezuela. Bueno, ya se ha hablado tanto del tema que uno supone que se debe haber establecido un control más estricto de este tema, ¿no? Pero recordad que el último sudamericano es un 17. Venía para Uruguay, atrás Cristian Luna, con Silveira, saca a Silveira. Busca Torres en la mitad de la cancha, responde Uruguay. Marcado por Sanabria, otra vez Reza bala. Le pegó el 10, Reza bala. Monroa, llegó a manotear la pelota. Centro cerrado. Nuevamente, Mauro Silveira. Monroy, Obando, espera Micolta. Se viene Ecuador, Obando, Obando, Silveira. Se resbaló justo el chico uruguayo. Otra buena chance para Ecuador, que ha tenido más situaciones en estos 38 minutos. Monroy. González. Otra vez el 10, Reza bala. Apunta a Espinosa. Le pegó a Espinosa. Nuevamente, Silveira, al córner. Es difícil, Uruguay ha jugado partidos con Perú, con Chile, con Paraguay, con Brasil, pero no con Ecuador. Salida de Cristian Luna, se complique. Espera Micolta, Monroy. Cuarenta y tres y medio tenemos ya el chico de Fénix, oriundo de Libertad. Elizalde. Cambia Reza bala, Silveira. Trece minutos tenemos. Corrió toda la defensa hacia la derecha de la defensa, ¿no? Y ahora se viene Micolta. Llega Micolta. Le pegó Micolta. Se salva Uruguay. Falló González. En el primer tiempo tuvo un resbalón, González. Y pierde la pelota con Micolta, que después define mal. Menos mal. Elizalde. Silveira. Jonathan González para Silveira. Entregando para Cristian Luna. Centro de Obando, cerrado, Silveira. Presiona Falcón. Saque de arco para la selección celeste. No se fue la pelota. Medina. Claridad como le falta claridad a todo la selección de Uruguay, ¿eh? No encuentra los espacios, no encuentra las situaciones, como encuentra el Chupetín, este señor. Levante a Silveira, golpe de cabeza de Obando, marcado por González. Disparo elevado del número 11, por aquí aparecía Obando. Saque de arco para la selección celeste. El Elizalde, salida del número. Uruguay tuvo fecha libre en la primera jornada, por lo tanto, tiene todos los partidos cada 48 horas para buscar la clasificación. Otra vez Monroy. No pudo El Elizalde. Silveira. Salida con González.